Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar la localización exacta del arma Lighting Hawk 44AE que sirve para equiparle la famosa munición Mach Bueno, ya veis que lo hago, os enseño el camino a partir de la enfermería pero es muy importante, solo podréis llegar a este lugar, a conseguir este arma con Jill no podréis llegar con Carlos, porque es un sitio en el que ahora veréis solo puede llegar ella, solo puede pasar aquí, por debajo entonces, seguramente con Carlos, si habéis pasado por la zona donde vamos a caer ahora veréis que hay una caja, y diréis, ¿cómo puedo llegar a esta caja? pues que sepáis que hasta que por historia no controléis a Jill en el hospital no habrá forma de poder llegar a la caja donde se encuentra el arma, aquí la tenéis pues bueno chicos, esta es la localización, ahora os pondré igualmente el mapa aunque ya os he puesto desde donde teníais que ir, yo creo que el camino es bastante claro espero que os haya servido este vídeo, que recojáis este arma y nos vemos en el siguiente, hasta luego te aseguro una buena migraña si usted se enseñó, además lo hará? no hay una buena migraña si usted sella, sí, siempre sella, sí también y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Gracias.